Hola Reggaeton ¡Nargalo DJ! Na, 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 na Na, 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 na 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 Ozuna Pegadito en la pared Y que se joda quien te ve Quien te ve Y pegadito a la pared Yo sigo bailando reggaeton en pared Bailando reggaeton en pared Yo sigo bailando reggaeton en pared Yo sigo Dígame bailando Como si el mundo va a acabar, yo no voy a parar Yo sé que te está gustando Lo que yo te trae y no puedes disimular Anana, eh, eh, eh Yo sé que te gusta contra la pared Vamos a darle duro, mami, actívate En una esquina, baby, disfrutándote Anana, eh, eh Yo sé que te gusta contra la pared Vamos a darle duro, mami, actívate En una esquina, baby, disfrutándote Na, 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 na Na, 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 na Toda la mano para arriba Con todo el flow en el aire Aquí el mundo vacila Muévelo, no te amos a parar Rompemos la fiesta, muébelo, somos la candela Muébelo, disculpe, señor oficial Muébelo, hoy vamos a romper Esto es tan duro, esto no está easy En la discoteca hay un apocalipsis Seguro y que tú tienes, baby, es un arma A la nena de ti no hay que apretar la alarma ¿A qué va? Prueba este veneno que te traje Tengo pa' llenarte ese garaje A tu cuerpo le hago un homenaje DJ suénalo, pégalo, ya está bajo Vámonos al flow, no le bajes que este ritmo suene cómodo Suénalo, pégalo, ya está bajo Vámonos, no le bajes, na-na-na-na-na Después de estas canciones se guía, analizando la movida No sale si está de día, quiere hanguear en su estilo de día No le gustan principiantes, que sean calles pero elegantes Vivíamos hasta que tú y yo no aguante, yo pedí un trago y ella la volvía Abusa siempre que estoy con ella, hazle caso si no te estrella Sé que el problema es culpa de ella, de ella, de ella, de ella Yo pedí un trago y ella baila pa' que suena el que rebote Pide whisky hasta que se agote, si lo prende sigue que es roto Bailando así vas a hacer que no bote Nena, seguro que en llegar fuiste la primera En la cama siempre tú te exageras, exagera Si te quieres ir pues nos damos cuando quieras, girl Nena, seguro que en llegar fuiste la primera En la cama siempre tú te exageras, ya, 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 ya Yo pedí un trago y ella la botella Abusa siempre que estoy con ella, oh yeah Hazle caso si no te estrella Yo no te veo en el mismo jangueo Me acuerdo aquella noche que eran de perreo A veces pienso que tienes alguien nuevo A veces pienso que tienes alguien nuevo Aunque no nos vemos, siempre te echo de menos A veces me dan celos Pero bueno, ¿qué le voy a hacer? Como un payaso con máscara, sonrisa en la cara Pero el corazón en cáscara Vivo en la oscuridad, tú eras mi lámpara Una lluvia de lágrimas que nunca escampará Tú no te comparas con ninguna, vale más que mi fortuna Yo le pido a Dios que ya vuelva y no una Baby si me llama le llego de una Sin estar casado nos vamos de luna Y él y la mía cuando él en mi brazo volvía Se rompió la toquen de un día La borré la foto que tenía Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorándolo comienza a llamar Pero él la debo embuzar ¿Será porque con otra vez está Pidiendo que otra se puede más? Pero hice todo este llanto por nada Ahora soy una chica mala And then you kickin' and screamin' a big toddler Don't try to get your friends to come holla Holla Hey yo, I used to lay low I wasn't in the clubs, I was on my J.O. Until I realized you were epic feo So don't tell your guys and I'll say a bae-o This is a new day, I'm in a new place Getting some new days, sitting on a new face Cause I know I'm the baddest bitch you ever really met Searchin' for a baddest bitch and you ain't met her yet Hey yo, tell him to back off He wanna slack off Ain't no more booty calls You gotta jack off It's me and Karol G We let them rats talk Don't run up on us cause they lettin' the max off Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando lo comienza a llamar Pero en la de buen buzo Será porque con otra está Viviendo que a otra se puede mal ¿Qué tú harás si te digo mi fantasía contigo? Susurrando en los oídos te comienzas a calentar Tú me dices y nos vamos, que nosotros esperamos Si los dos nos gustamos y las miradas no lo pueden negar Desde que te vi yo sabía Que tú ibas a ser mea Y a mí me desea Que tú eras la baby que tanto quería Porque rápido hubo química Y te vi tan simpática Te mirabas tan exótica Que rápido te jale pa' acá Y gozamos, bebimos, fumamos Bailamos todas las noches y en casa terminamos Todavía no sé cómo se llama Y tampoco sé cómo terminamos en mi cama Pero tuvimos química Y te vi tan simpática Te mirabas tan exótica Que rápido te jale pa' acá Yo susurrando en los oídos te comienzas a calentar Toda la noche rompemos Al otro día volvemos Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm of the night Baby, tonight's like fuego Mi madre es bien de dinero Oh, yeah Y party to the extremo Extremo, 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 extremo Ritmo No son ni Reebok ni Sunlight Sin estilista, luzco fly La Rosalía me dice que luzco white No te lo niego porque yo sé lo que hay Lo que se ve no se pregunta Pero hoy tengo claro que es mi culpa Mi culpa Como Canelo en el ring nadie me asusta Vivo en mi base y la paz no me la tumba Hakuna me trata como Timon y Pumba Voy pa' leyenda así que dale zumba Los dejo cegos con la vibra que me alumbra Haters pa' la tumba, nosotros pa' la rumba This is the rhythm of the night Toda la noche rompemos Oh, yeah Al otro día volvemos Oh, yeah Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm of the night Baby, tonight's like fuego Oh, yeah Mi madre es bien de dinero Oh, yeah Party to the extremo, baby This is the rhythm, rhythm This is the rhythm, 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 rhythm Yo no soy mala, mala No soy tan mala, mala Yo no soy mala, mala Cambia ese cara Yo sé que tú Party, tú no me quieres nada Solo me quieres para Llevarme a la cama, cama, cama Na, 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 na Boom, shakalaka, boom, shakalaka, like it The way you move your body, mega chico, get inside Yo sé que tú te portas bien, bien mal Yo sé que tú te portas bien, bien mal Ven pa' acá, mamita Ven pa' acá, malita Sabio es lo que tú haces, diablita Hájate la buena, hájate la fina Tú sabes cómo esto termina Yo sé que tú, baby Tú no me quieres nada Solo me quieres para Llevarme a la cama, cama, cama Na, 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 baby You know I drive you crazy No offense, but some babies You know that you wanna, wanna, wanna Tú quieres usarme como todas las demás Impresionarme con dinero y con champán Toma esto, no lo vamos a negar Pero de esa forma no me vas a impresionar Un amor sincero es lo que yo quiero Pero pa' ti mi amor todo es un juego Nada es verdad pa' ti todo es un cuento Y me quieres quemar con todo ese fuego Yo no soy mala, mala No soy tan mala, mala Yo no soy mala, mala Cambia ese cara Yo sé que tú, papi Tú no me quieres nada Solo me quieres para Llevarme a la cama, cama, cama Na, 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 baby You know I drive you crazy No offense, but some maybes You know that you wanna, wanna, wanna Motherfucker, DJ DJ, Matt and Roque